La conductora asegura que a pesar de que muchas personas se quejan de su suegra, ella mantiene con la suya una excelente relación. Así lo dejó ver en sus historias de Instagram que compartió cuando Iván caminó a casa para la comida familiar, en donde además de confesar que aunque en México se hacen muchos chistes con respecto a las suegras, ella mantiene una muy buena relación, y ama y adora a su suegra. Por dicho motivo Laura compartió fotos y videos de la feliz abuela, y presumió que ella les hizo de comer a todos. Aunque mucho se ha dicho del carácter de Laura G lo cierto es que no se envuelven escándalos, y está disfrutando al máximo su etapa como mamá primeriza, tanto así que su pequeña la acompaña varios días a la semana a los foros de grabación en donde no deja pasar la oportunidad de llevar sus juguetes favoritos para entretenerse. Más noticias en MSN famosas que no aguantan a sus suegras, Fuente, People en Español. Más noticias en MSN famosas que no aguantan a sus juguetes favoritos para entretenerse.